No le digas que en la cama él es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final Que en el tiempo que estuviste conmigo, no fue bueno como lo antiguo herido No le mientas más, él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Tu haber pasado la luna y acerar el sol, tanto nos mojamos en respiración No le mientas más, conmigo te busco ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que des en tus mejores paredes? A enseñarle como a mí, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora? Tu cuerpo después de bañarte Como me gusta a mí